Y en hombre y mujer, a tres dedos del ombligo, ahí está todo. A tres dedos debajo del ombligo están flotando esos gólogos. ¿Y qué haces a tres dedos del ombligo? Ahí se encuentra el chakra shuadistana, que va ligado directamente al subconsciente del ser humano. Entonces, por ejemplo, si una persona agarra y genera una impresión desde pequeña en la criatura, como una vez que a una chica su mamá le decía que ningún hombre te toca el pecho ni los senos, porque es suso y asqueroso, y esta chica después cuando fue grande y ya fue adulta generó tumores en el pecho, ¿Por qué? Por esa impresión. ¿Tú crees eso? Por supuesto, todo lo que se imprime en la mente fluye en el cuerpo. Todo lo que se imprime en la mente fluye en el cuerpo. Las enfermedades jamás empiezan en el cuerpo, empiezan en la mente. Porque la mente es la creadora. He estado leyendo sobre muchas enfermedades que tienen relación con el dolor, con el sufrimiento. Y esto ya está estudiado por la física cuántica hace 40 años, esto no es nada nuevo. Y ya, y de eso podemos hablar otro día, porque estuve leyendo que la fibromialgia, la artritis, bueno, un montón de, incluso como dicen los tumores en las mamas o en el útero tiene que ver con... Sentimientos de culpa. O con la maternidad no resuelta, en fin. Pero, pero, pero Carlos, me interesa un poco esto de, 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 de la búsqueda del orgasmo, ¿no es cierto? Tú has dicho de que las mujeres están olvidando de ser multiorgásmicas. Y, y los campos orgásmicos de la mujer están, bueno, básicamente relacionados con lo, con, 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 con los senos, con las mamas y con la vagina, ¿no es cierto? En realidad es todo su cuerpo. Es todo su cuerpo. Cuando la mujer, cuando la mujer se sensibiliza, todo el cuerpo es, se puede activar un orgasmo. En el hombre. Incluso, incluso hasta con una palabra, una palabra hermosa o con un gesto hermoso que el hombre le hace, que es su pareja, la mujer está súper sensible y puede alcanzar una explosión orgasmica. Es verdad. Los hombres cuando se habla bonito... Porque, 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 porque si nosotros analizamos ya más allá y vamos más allá, los campos de energía se extienden. Y cuando tú te acercas a una mujer, penetra su campo de energía. Y tú has un, un movimiento sutil de amor, de activación, la mujer y el hombre van a sentir. ¿El hombre también, todo su cuerpo es un campo orgásmico? No, el hombre se centra mucho aquí, en la parte sexual. Y ya. Y lo que tiene que hacer es expandir toda su energía por todo su cuerpo, pero eso le lleva un tiempo y paciencia. Tiene que aprender a... Tiene que aprender. A fluir más. Y con ayuda de la mujer. ¿Qué tiene que hacer la mujer? La mujer tiene que no permitir que el hombre vaya al grano. Si el hombre va al grano, entonces... Pero eso ya lo hemos aprendido hace tiempo. Además lo reclamamos, ¿no es cierto, chicas? Nada de que ahorita... No, 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 un momentito, demórate. ¿No es cierto? Claro, no. El grano viene a ser que primero vienen los previos. Viene a ver los masajes, los coqueteos, vienen a ser las caricias, los besos. Ajá. Y eso, todo eso va activando una... Se puede decir como una bomba de energía que va creciendo, va creciendo hasta poder vivenciar los dos orgasmos unidos. ¿Cuánto deben de durar los previos, según tu experiencia? Por lo menos media hora. Por lo menos media hora. Porque un acto sexual bien llevado puede durar dos horas mínimo. O puede durar toda una noche. O puede durar toda una noche. Yo creo que mejor... Pero el hombre tiene que aprender a controlar su eyaculación. Y la mujer tiene que enseñarle a controlar su eyaculación con paciencia también. Eso tiene que ver con el sexo sántrico, ¿no es cierto? También, en cierta forma. Claro. Ahora, claro, muchos hombres van a decir, pero ¿cómo voy a controlar la eyaculación si quiero? ¿Cómo hacerlo? Lo que pasa es que para aprender a controlar la eyaculación hay técnicas. Uno, por medio de la respiración. Otro, por medio del diálogo entre la pareja. Porque, por ejemplo, el hombre puede ser un eyaculador precoz. O la mujer puede ser, este es mío, me pertenece y lo succiona al hombre. Lo succiona. Lo succiona al hombre. Yo he tenido alumnos que le tenían miedo a sus parejas de tener relaciones sexuales. Porque cada vez que penetraba a su pareja, eyaculaba de una manera inmediata y nunca la había pasado con otras parejas. Y me dijo, ¿qué pasa, Carlos? ¿Por qué me está sucediendo esto con ella? Que la mujer lo estaba succionando. Lo estaba succionando y cuando yo conversé con ella, me dijo, él me pertenece. O sea, ya lo tomaba como un objeto. Y eso se refleja en la sexualidad. Eso te quería preguntar. O sea, también hay mujeres que toman al hombre como objeto sexual, ¿no? Por supuesto. Y que ya ni siquiera les preocupa mucho si están, bueno, ahora más que nunca, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero, digamos, lo más importante, como lo dijeron Trix y Leopoldo en el bloque anterior, es que ambos estén acompañados, que ambos estén disfrutando, no solo uno o una. Por supuesto. Los dos tienen que disfrutar. ¿Cuál es? Porque lo que pasa es que ese disfrute va a permitir una conexión. Y esa conexión va a hacer que cuando salgan de la habitación donde están o el lugar donde están viviendo esa experiencia sexual, salgan felices y radiantes y todo el mundo va a sentir esa buena vibra, esa buena onda. Van a preguntar, oye, Lucho, ¿por qué estarías tan feliz? Y Lucho va a decir, porque estoy vivo. Claro. Y además cuando uno tiene una linda y excelente y orgásmica relación, hasta la piel se pone más bonita. Por supuesto. Sí, claro, todo, todo brilla. Por supuesto. Es maravilloso, a mí me encanta. Carlos, te quería preguntar, ¿hay alguna pose que de acuerdo a tu experiencia con el Kama Sutra sea la más placentera? Es variado. Por ejemplo, pero hay una estadística en que a las mujeres ahora les gusta estar encima del hombre. ¿Les gusta a las mujeres estar arriba? Le gusta estar encima del hombre y también le gusta la posición de cuatro, que se llama el perrito comúnmente. Ok. Pero lo que falta es que la mujer aprenda a movilizar su cuerpo porque a veces piensa que estar en perrito y estar en posición de cuatro o en perrito y no mover su cuerpo de una forma armoniosa es todo del hombre. No, la mujer tiene que aprender a moverse también para que los dos entren en una comunión, un flujo de energía. ¿Hasta dónde puede llegar? Y el hombre tiene que aprender a hacer masajes en la espalda para poder sensibilizar y que ella pueda alcanzar un orgasmo en esa pose que es muy difícil. Mientras está haciendo hacerle masajes a la mujer. Por supuesto, para poder sensibilizarla y ella pueda alcanzar un orgasmo en esa posición. ¿Por qué es difícil para la mujer alcanzar un orgasmo? Porque lo que pasa es que no hay un roce con la parte G, el punto G. Entonces, en esa posición es un poco difícil, lo que tiene que activar mucho es la sugestión. La sugestión. Y entonces trabaja la sugestión y entonces la persona activa su sensibilidad. Te están preguntando por Twitter cuando anunciamos, todos me han dicho, bueno, la pose más conocida es la 69, hay varias, ¿no? Pero la 69 parado es mucho más difícil. ¿Cómo vas a hacer la 69 parado? Claro. Dios mío, ¿se puede ir? Por supuesto. Pero no se cae de cabeza. No, el hombre está parado, buenas piernas, por eso tiene que tener, y la mujer encima enganchada acá y la tiene ahí. Dios mío, ya. Bueno, eso hay que ser bien fuerte para hacer eso. Tiene que haber fuerza y maña. Fuerza y maña. Claro. Ya. Técnica. Y la mujer tiene que dejarse ayudar para que pese menos, para que no haya tensión. Cuando hay tensión, tiene miedo, entonces siente un peso enorme y el hombre no va a poder. Sí, claro, y se puede estrellar contra, en lugar de tener placer van a ir al médico, van a ir a la emergencia. Bueno, Carlos, pero te preguntan, ¿y cuál es la pose 70? La pose 70 es la del sometido. ¿La del sometido? La del sometido viene a ser que el hombre, el hombre está echado boca arriba y la mujer sentada, pero mirando hacia los pies, sentada encima de él, y el hombre ve su panorama como un paisaje hermoso, radiante, respira para controlar la eyaculación, mientras va masajeando las nalgas y también va masajeando la planta de los pies y la mujer se va moviendo de una forma ondulante, armoniosa, para arriba y para abajo, respirando. Entonces, la mujer está de espaldas. Claro. Y entonces, como es un flujo vivo de energía, el hombre puede ayudar a moldear incluso con una mayor armonía el cuerpo de la mujer, porque el cuerpo de la mujer es moldeable en ese momento. Y lo que genera en ese campo, también lo recibe. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la pose del dominado. Muchas gracias, Carlos. Vamos a volver a invitarte para aprender más de este coach de Gamasutra y tenemos que hablar en la próxima oportunidad del sexo tántrico. Tú estás en Amar Holistic Center, ¿no? Si alguien quiere preguntarte algo en especial, puedes darle a tu página web. Es el www.amaresvivir.org. Muy bien. Amaresvivir.org. Triple BW ha sido Carlos Chaparro, fundador de Amar Holistic Center. Muchas gracias por tu presencia. Regreso, pues, en el Día del Amor con la encantadora y siempre bien amada, Vanessa Saba. Ella sí tiene una relación súper linda con su pareja y vamos a ver el estreno de la película. Ya se estrenó, me han corregido en producción. Ayer se estrenó El vientre. Así que vamos todos a ver esta película peruana. Con ella regreso después de la pausa.